En medio de una oleada de amenazas, insultos y descalificaciones del precandidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, hacia los migrantes mexicanos que llegan a Estados Unidos, los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados condenaron de manera enérgica su discurso. El presidente expresa su más hondo rechazo por las ideas formuladas por el aspirante republicano Donald Trump. Sus diatribas caminan en sentido contrario de la historia que hemos construido entre ambas naciones. Nos lastiman y ofenden a los mexicanos y dejan ver un halo de intolerancia, radicalización y racismo. También aseguraron que sus declaraciones rebasan el límite de lo ridículo, como la amenaza de guerra a México o el bloqueo del envío de remesas en caso de no querer pagar por la construcción del muro fronterizo. Motivo por el que convocaron al Ejecutivo Federal a no quedarse callado y a manifestar su postura ante lo que calificaron como un fiel reflejo de pensamientos arcaicos y de falta de experiencia política y diplomática por parte del magnate. México no se puede quedar callado. Defendamos desde cualquier trinchera nuestra soberanía y los derechos de nuestros conacionales que tanto le han dado al vecino país del norte y a nuestras propias comunidades aquí. Por supuesto, defendamos nuestros intereses como país en relación con los Estados Unidos. Los legisladores asimismo hicieron un llamado a que el Congreso de la Unión no se limite a expresar su repudio en la tribuna y emita una resolución formal a ser discutida en San Lázaro en la próxima sesión. Lo que es necesario es que esta soberanía popular emita una declaración y una resolución formal en respaldo a nuestros conacionales y en repudio a esta actitud. No bastan declaraciones individuales, no bastan declaraciones partidistas, este es un tema de la mayor importancia. El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, puntualizó sobre el tema de las remesas que el plan del precandidato republicano a la presidencia de Estados Unidos de congelar su envío sería una violación a los derechos. Los recursos son propiedad de las personas que la ganó y tienen todo el derecho de poderlas transmitir internacionalmente, entonces pues sí sería una violación importante a los derechos de propiedad de nuestros conacionales en el extranjero. Para el financiero Bloomberg, Elena Lozano.